Buenos días, soy Javier Román, de los servicios públicos de UGT en la provincia de Ciudad Real. En colaboración con el Centro de la Mujer del Ayuntamiento de Pedro Muñoz, se está organizando este vídeo para intentar explicar el acceso al trabajo en la Administración Pública. Más adelante, se realizará un taller en el Centro de la Mujer, en el cual podréis participar e intentaremos resolver vuestras dudas y ayudaros en todos los trámites que necesitéis. Lo primero que debéis saber es que existen tres tipos de trabajadores en la Administración Pública. Funcionarios, laborales y estatutarios. El EB establece la diferencia entre los mismos. Los funcionarios se rigen por la normativa del derecho administrativo, mientras que los laborales se basan en el Estatuto de los Trabajadores o en los convenios que les sean de aplicación, mientras que los estatutarios tienen un convenio aparte que se llama Estatuto Marco, que el Estatuto Marco regula a los trabajadores de todo el sistema de salud. Hay que tener en cuenta a la hora de participar en ellas los requisitos que se piden, que en la mayoría de los casos el requisito mínimo es la titulación. Dependiendo de la titulación que poseas, podrás acceder a unos cuerpos u otros, o unas escalas u otras, de trabajo. Existen varios tipos de Administraciones Públicas, y cada una de ellas tiene un acceso determinado, que es la que las diferencia unas de otras. Entonces, existe la Administración General del Estado, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Diputación Provincial, Administración Local y Sanidad o SESCAM. A todas ellas se accede mediante bolsas de trabajo. La diferencia está en cómo se accede a esas bolsas de trabajo. Vayamos por partes. En la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se realizan las bolsas mediante procesos selectivos, en los cuales, previamente, se ha sacado una oferta de empleo público y, a la hora de realizar esos procesos selectivos, las plazas que hayan sacado en la oferta de empleo público equivaldrán al número de personas que cogen plaza fija en esos procesos. Y el resto, se establecen unas bolsas de empleo con ellos, teniendo en cuenta siempre la prioridad de haber aprobado el examen y, adjuntando a esa nota, el tiempo trabajado o la formación que se posea. En este caso, para poder acceder a esos procesos, existe una página web en la cual se puede meter la gente y, a través de ahí, realizar su inscripción, que es esta de aquí. La que afecta a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. En este caso, sucede lo mismo con la Administración General del Estado, la cual, también, para el acceso al servicio público, tienes que hacerlo las solicitudes a través de esa misma página web. Viene todo reflejado en esta hojita. En el caso de la Diputación de Ciudad Real, también existen bolsas de trabajo que se acceden mediante exámenes. Entonces, a diferencia de las otras, los exámenes de la Diputación se realizan una vez que se finaliza o se acaba con la bolsa de trabajo actual. Tiene una página web a través de la cual también se puede deshacer las solicitudes, que es esta, dipucr.es. Entrando a través del empleo público, puedes acceder a las bases de la convocatoria. En el caso de la Administración local, cada ayuntamiento regula su acceso a las bolsas de empleo y, cada vez que se necesita personal o se necesita abrir una bolsa, se establece un periodo de negociación en el cual se establecen las bases que se hacen públicas para que cualquier persona pueda acceder a ellas y presentarse. Se puede hacer de dos formas en la Administración. O se hace mediante examen o se hace directamente por una bolsa directa, en la cual la gente aporta sus méritos directamente y se establece un orden para hacer los llamamientos. En el SESCAM, la diferencia está en que no se accede mediante examen a la bolsa de empleo. Tú puedes hacer tu examen de oposición para acceder a plazas fijas, pero también puedes independientemente inscribirte en la bolsa de trabajo. La página web sería sanidad.castillalamancha.es mediante la cual puedes acceder al módulo que se llama Selecta, en el cual te inscribes a la bolsa de empleo. El hecho de que te hayas presentado una oposición y hayas aprobado en Castilla-La Mancha supone que esa puntuación se te otorgará en la bolsa de empleo para poder tener una mayor facilidad de acceso a la obtención de contratos en el mismo SESCAM. Como podéis ver, el acceso al trabajo de la Administración Pública es muy diverso y existen muchas categorías en las que se puede trabajar, siempre y cuando teniendo en cuenta la titulación que se posea de estudios. En resumen, el acceso a la Administración Pública todo se tiene que hacer mediante bolsas de trabajo. Unas se consiguen mediante oposiciones y las otras se consiguen mediante la presentación de la documentación. En el caso del SESCAM, es la única bolsa que tiene una fecha determinada a la hora de inscribirse, que es el mes de noviembre. Durante el 1 de noviembre al 30 se realizan todas las inscripciones para actualizaciones de méritos. Y a lo largo de todo el año tú puedes presentar las solicitudes como nueva inscripción. Pero mientras que no finaliza el mes de noviembre no se empieza a baremar la documentación presentada. Para ampliar toda esta información os espero en el Centro de la Mujer en Pedro Muñoz en el próximo taller que se va a realizar en el cual os informaremos más detenidamente de cómo funcionan todas las Administraciones Públicas y os ayudaremos a realizar vuestras solicitudes e inscripciones en las que se pueda. Un saludo. Gracias.